¡Speak! ¡Hello, Víctoro! ¡Hola! Yo soy de Cuba y trabajo en Tropicana, en Cuba, en Havana. Así que para mí es muy especial estar aquí. Quiero cantar nuestra canción. Esta canción es para todos. ¡Trupicana de Cuba! Tropicana de todos Las estrellas y santes de alegre Te saludan de lejos Tropicana del viejo Mi gracia ¡La misía! Tropicana de Cuba Tropicana del todo Las estrellas y santes de alegre Te saludan de lejos Tropicana de Cuba 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!